Nuestro primer entrevistado de esta noche en Curadores es Alfredo Yard. Es el artista chileno más relevante de la escena del arte internacional contemporánea en los últimos 30 años. Su obra conceptual marca un hito en la crítica de las discriminaciones políticas, sociales y económicas que ocurren en nuestro mundo actual. Es un honor tenerlo en Curadores y esta es la primera entrega que le hicimos a Alfredo Yard, un artista chileno contemporáneo. ¡Vamos! Estamos en todo el país, por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo Oslo. Yo quería ser artista, pero mi padre pensó que era una muy mala idea y me convenció que estudiaba arquitectura. Y la verdad es que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Yo me considero un arquitecto que hace arte y todo lo que hago es seguir la metodología del arquitecto. Para un arquitecto el contexto lo es todo. Lo que yo hago como artista es reaccionar al contexto. El contexto específico donde voy a actuar. Por lo tanto, me considero un arquitecto haciendo arte. Yo no trabajo con técnicas, yo trabajo con ideas. A mí me interesa el proceso de pensar. Yo diría que el 99% de lo que hago es pensar. Pensar y pensar. Acumulo una cantidad enorme de información antes de crear. Mi disciplina quiere ser una disciplina responsable. Es decir, tengo que llegar a acumular una cierta cantidad de información para sentirme responsable ante la situación ante la cual me enfrento. Y solamente cuando creo haber entendido el contexto, ahí empiezo a crear. Pero tengo que llegar a ese punto. Y para llegar a ese punto pueden pasar a veces meses, a veces años. Porque mi filosofía ha sido siempre, para poder actuar en el mundo necesito entender el mundo. Por lo tanto, cada proyecto es un mundo en sí. Y me dedico a pensar en él para entenderlo. Y después actúo y ahí aparece la obra de arte. La forma está determinada por el contenido y por la función. Eso es lo que hace la arquitectura. Es decir, la forma no es gratuita. El contenido me va a decir, tengo que hacer una película. O tengo que hacer una escultura en madera. O tengo que hacer una obra con agua. O tengo que hacer una obra de teatro. Tengo que hacer una fotografía. Tengo que hacer un poema. Eso está dictado por el contenido de la obra. Por lo tanto, mi obra no tiene nada que ver con materiales. Los materiales, la técnica, está al servicio de la idea. El arte es comunicación. Y comunicación requiere un lenguaje. Y un lenguaje requiere un vocabulario. Y cuál es el objetivo. Es comunicarse con la audiencia. Desde mi punto de vista, si no hay comunicación con la audiencia, no hay arte. La comunicación tiene que existir. Pero si te fijas en la definición técnica de comunicación, comunicación no se trata de enviar un mensaje al vacío. Eso no es comunicación. La comunicación ocurre solamente cuando hay una respuesta del espectador. Si no hay respuesta, no hay comunicación y no hay arte. Eso te explica el gran vacío que existe hoy entre la población en general y el arte contemporáneo. Porque no hay comunicación. Porque la mayoría de los artistas no hacen ese esfuerzo de comunicar. Por eso para mí es importante, cuando creo una obra, que hayan elementos que van a comunicar con la audiencia. Se dice que un artista, en el fondo, repite la misma obra toda su vida. Y en el fondo, tal vez, se podría decir de que mi trabajo siempre hace una constatación y una pregunta. La constatación es, ¿cómo hacer arte en el mundo en el cual vivimos hoy? Y la pregunta que hago también es tal vez la pregunta con la cual inicié mi trabajo de artista en los años 70, en Chile, durante la dictadura. Que se llamaba, justamente, ¿es usted feliz? A pesar de estar tratando otros temas en otros lugares del mundo, en el fondo, el espíritu de la obra sugiere esa pregunta. ¿Es usted feliz? Estamos en todo el país. Por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo Ojo. Vamos con la segunda entrega de Alfredo Ollar, que nos presenta Estudios sobre la Felicidad en el Parque de la Memoria. Es una gran muestra retrospectiva que incluye Punto Ciego, una obra producida para la Argentina. ¿Vemos la nota? Con curadores, ahora. Ese mundo interior que tengo, igual que todos los otros, demás artistas, a mí no me interesa desplegarlo en lo más mínimo. Y, de hecho, cuando este arte de los otros artistas despliega su mundo interior, a mí no me representa el menor interés. Porque a mí me interesa el mundo real. Y del mundo real, a mí me interesa el hecho de que es un mundo injusto. Y a mí no me parece que está bien. A mí no me gusta el estado del mundo. Y yo quiero cambiarlo. Entonces, cada obra, en el fondo, es un intento quijotesco de cambiar el mundo. Y eso es lo que hago. Cada obra es un modelo de pensar el mundo. Un mundo específico. No es un mundo vago. Estoy hablando de esta temática en este lugar preciso, en este momento preciso. Y eso es lo que hago como artista. Estamos en el Parque de la Memoria, en Buenos Aires, donde estoy haciendo una muestra retrospectiva de la obra temprana de mi carrera, en los 70 y 80, que es obra que hice en Chile durante la dictadura y después que seguía haciendo desde Nueva York en los años 80. Obra que tratan sobre el tema de Chile, la dictadura, el dolor de esa época. Y además de esta muestra retrospectiva, fui invitado a crear una obra específica para el Parque de la Memoria sobre el tema de la dictadura argentina. y he creado una obra nueva que se llama Punto Ciego. Punto Ciego es el punto negro de la historia de ustedes, pero también de Chile y de América Latina. De cómo es posible que un país, o más de la mitad de un país, se dedique a una dictadura. Y el apoyo que tuvo en la población. Trata de muchos temas. Trata sobre todo de esa espera, esa espera angustiosa que muchos de ustedes aquí en Argentina aún siguen viviendo. Y eso tal vez es una de las cosas que más me ha impresionado. Porque en Chile prácticamente se ha dado vuelta la página. Cuando acá tú abres los periódicos, mira la televisión, y los efectos de la dictadura están aún vivos, presentes. Todavía hay fotografías, todavía hay fotografías, avisos de gente que buscan, aún después de tanto tiempo. Y esa espera, esa espera imposible, es la que tal vez se querió plasmar en esta obra. Cada obra responde a un momento determinado, en un contexto determinado. Algunas obras sobreviven el tiempo y se pueden leer correctamente 100 años después. Y afectan. Y se pueden extraer una serie de lecciones y conclusiones sobre estas obras. Otras obras no resisten el tiempo y pierden totalmente su valor. Espero que algunas de estas obras aún puedan hablar a la Argentina de hoy. Y que de aquí se pueden extraer algunas ideas, algunos pensamientos sobre el mundo contemporáneo, sobre la política, sobre los derechos humanos. Pero eso dependerá de la lectura que se haga de la obra y eso se lo dejo a los espectadores. Mi nombre es Alfredo Ollar. Mi nombre es Alfredo Ollar.